Tremendamente impactante. Avestruz, con la cabeza bien levantada, embistió a un ciclista. La mujer está hospitalizada. Todavía la buscan para tomarle la patente. Bien, sigan con atención este video. Allí va la Avestruz, a toda velocidad. Derrapa de alguna manera, quiere frenar en el cruce de las calles y termina llevándose puesto a una ciclista. Mirá, la rapidez. ¿A cuánto va esta Avestruz? Carolina, imprudente, por cierto. Mirá. Mirá, los perros la miran, no lo pueden creer. Y lo que decimos siempre, tomale la patente. No se detuvo a ayudarla. Es roja esa. Captan las cámaras rojas de acá a la China. Y además, están tratando de identificarla. Sí. La agarró, che. La agarró, chicos. Brutal. Tremendamente impactante. Absolutamente brutal e impactante esta mujer. La ciclista tuvo que ser hospitalizada. Sí. La Avestruz, se presume, se escapó de una quinta lindera. Esto sucede en Provincia de Buenos Aires. Y así es como termina perpetrando esta colisión. Tremenda, tremenda, como envistió a esta pobre mujer. Y se va como si nada. Como si nada. Sin reparar. Chicos, en el dano. Medio tan paleante. Sí, también se va herida. Puede ser que haya escapado herida de la colisión. ¿Correcto, Gustavo Chapur? Sí, sí, pero hizo abandono de persona. Sí. Eso, en una pena, es un agravante. ¿O no, Gustavo? Corregime si me equivoco. ¿Puede terminar detenida la Avestruz o puede terminar en una olla? La Avestruz se hizo... No, no, no digas eso. La Avestruz se hizo la zorra. Sí. Muy bien, Gustavo. Los perros declararon porque fueron testigos en primera persona de lo que pasó en el lugar. Van a ser llamados por el fiscal. El menú.